En este momento nos habló sobre retos y oportunidades para el futuro de sus ciudades. Él venía como alcalde de Santander, en su vez era representante de español en las euroregiones, y lo tenía muy claro, creamos una euroregión, desde Oporto hasta Rodeos, y hablaba mucho también de unir el puerto de Bilbao, que es el que más calado tiene y permite mayores superficies de almacenaje, etc., una conexión directa con tren de alta velocidad para mercancías desde Bilbao a Valencia. De tal forma que el transporte marítimo, te honraba esto a la vuelta de la península, etc., cosa que luego, por lo común que he seguido, lo estaba llevando bastante bien, porque además Cantabria, Santander, Luis Esla Sánchez. Miquel Irujo, con Navarra, el eslabón del arco atlántico, y Luis García Braga, de Macruz, que fue el suministro portugués, que nos ha hablado de las relaciones de Portugal y España en el contexto del arco atlántico. Estos cuatro temas fueron bastante interesantes para ir avanzando en un concepto que todavía está muy verde. Respecto a la identidad, a nuestra propia identidad, de cómo aportamos al grupo, al Código de Roma, pues las primeras sesiones fueron, en cuanto al ayuntamiento, como empresa, Bilbao como gerente, y a Doni Aldecoa, que fue gerente, el futuro de Euskadi, a la ciudad vasca global, igual calzada, y volar eso, el cambio global. Tocamos también el cooperativismo en la identidad de Nostro, sobre todo cuando estábamos en la crisis de favor. Vino Inge Gorkullo, y nos hablamos de estrategia y desarrollo humano sostenible, muy equilibrado. La Borda, aprendiendo de la historia, donde había desarrollado una tesis sobre cuál era el origen de la edadía de los vascos, cómo se había ido manteniendo, por qué se crea y hasta dónde se venía manteniendo, y luego Pedro Luis Iliarte con el concierto de Mundo. Entendíamos que estos son elementos que configuran nuestra propia identidad. Y el tercer bloque fue un tema que cogimos con bastante cariño, que era la empresa inclusiva. Os acordáis que trajimos a Cristian Felber, con la economía del bien común, que en Europa parecía entonces que estaba haciendo bastante fuerza. Luego hablábamos del límite de las finanzas con Rostro Humano, de MEDE, la empresa capitalista y el bien común de Subrañes, y luego ya nos metíamos claramente con el concepto de empresa inclusiva, su significado y retos en un mundo complejo, con Gaspar Martín de la Rinoa, la empresa inclusiva, visión desde la economía vasca, con Alberto Alberni, Sala de la Rica, con el concepto del modelo laboral del futuro, Pablo Sánchez Garrido, con negocios responsables y competitivos, y otro peso pesado, Stefano Zamañi, con humanizar la economía, y que incidía también en temas de la participación, tanto en la gestión, como en los resultados, como en el capital de las empresas. Antonio Ergandoña, esto, pues con la tesis, mirad eso lo hicimos aquí mismo, son compatibles a la eficiencia económica y al bien común, y por último, tocábamos el tema del ciclo de la formación y empleo. Esto, hubo una serie de ponencias en el año 2010 y 2011, a raíz del congreso que hicimos sobre el empleo, y trajimos luego a Contrabando Universidad T.A., un modelo de universidad singular, el José Luis Cordeiro, que nos habló del cerebro sin límites, con la tesis de, que nos ha comentado, y por último, Luis de Lezama, con el capital humano en la innovación, y fundamentalmente, sus experiencias en la educación, que están haciendo las escuelas de Madrid. Y para terminar, lo que sí hicimos fue tocar el tema de, o hemos participado, en el estudio, coherencia y formación y empleo. Eso lo hemos hecho durante el año 2017, muchos de vosotros habéis participado, en los grupos de trabajo, y simplemente voy a hacer un resumen, para no, en el tema de formación y empleo, que sería, ante la Corte de la República Industrial, y su incidencia, en Euskadi, cara al año 2030, pues lo que decíamos es que, pues que todos los informes, tanto de Davos, como de Stanford, o de Camil, etcétera, inciden en que, pues eso, el 65% de los estudiantes actuales desarrollarán trabajos, o tareas, que actualmente no existen, el 47% de los emisiones de Euskadi, que cerrarán en los próximos dos años, y en el 2021,